Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la inmensidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel No sé contra quién voy Es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles En algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos Sin miedo Deja que pasemos Sin miedo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.